Más que importante para la ciudad de Paraná, va a ser el segundo edificio emblemático, después del CPC, el tercero en realidad. El primero es el Hotel Mayorazgo, que también es propiedad del Instituto del Seguro. El segundo, el Centro Provincial de Convenciones. Y bueno, y este edificio propio, que es una necesidad por un lado, y por otro lado, lo que he manifestado anteriormente, es un reconocimiento a quienes tuvieron la iniciativa de crear una compañía de seguro para todos los entrerrianos, que fue el gobernador Héctor Maya, a través del legislador Fauto Pajares, y poniéndole, imaginando un poco cuáles eran sus ideales respecto de la conformación de la compañía, y ver que pasaron 70 años, y que hay una compañía consolidada económica y financieramente, y que está en condiciones de poder hacer su edificio propio. Ya el edificio, en parte donde está la Casa Central, es propio, pero bueno, justamente estamos necesitando una mayor ampliación, y esto sería una manera de consolidar la marca, la imagen, de unir las barrancas y el río Paraná, a través de este conjunto de edilicios, que también es titularidad del Instituto del Seguro, que es el CPC, la Vía Caucina, y hoy incorporando el nuevo edificio, que es un edificio sustentable, con transparencia, que permita apreciar el edificio, la parte antigua, que conforma el conjunto habitacional que tenemos aquí. Es muy movilizante y es una muy buena noticia, esta inversión del Instituto del Seguro, aquí en la ciudad de Paraná, el instituto hace 70 años, que viene invirtiendo, creciendo sostenidamente, si no estuviera el instituto, serían cientos de millones de pesos que todos los años se irían fuera de la provincia, el instituto está aquí, da trabajo, nos cuida, y lo más importante, invierte. Así que para nosotros es una excelente noticia, una inversión importante, que va a generar puestos de trabajo, que es lo que necesitamos hoy los argentinos, y particularmente los paranaenses, que se generen nuevas oportunidades de trabajo y la construcción es la gran madre de todas las industrias. Entonces desde el municipio estamos muy contentos, vamos a acompañar este proyecto y seguiremos trabajando para que sigan llegando inversiones aquí en la ciudad de Paraná. Nosotros como colegio estamos muy satisfechos porque esto no es una obra pública, podemos decir, pero es un organismo del Estado que decide hacer un concurso público y estamos agradecidos porque en estos últimos años hemos podido llevar responsabilidades similares, hacer que se democratice y se logren buenos resultados para ambas partes, con el concurso del túnel que fue no hace mucho tiempo, para una instalación en el túnel subfluvial, para el concurso del laboratorio ambiental binacional, que allí hicimos un concurso con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Es decir, muchas obras que son, o podríamos decirle, obras públicas, han sido hechas con la participación de los arquitectos.